Hola que tal están gente bella soy Gio y en esta ocasión estoy volviendo a jugar con la M4 con la pistola de ráfaga con esta hermosa skin Solamente que en esta partida ocurren algunas cositas especiales contra mi amigo Jason que le paso a pegar en 3 ocasiones en el ganso Si 3 ocasiones no solamente una así que Jason lo siento aquí unas palabras de él por aquel día Puta weón que te puedo informar que estuve como 3 días sin mear bien weón porque no es lo que me dolía la punta de la t*** weón Que pero es que hermano me dolió mucho weón se me inflamó la t*** weón se me inflamó Buena 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 Esa cosa dispara raro sabes No se Ah coche si una estoy muerto No se vale, estaba preguntando si había terminado Baja mi pontito Baja Baja Me asustaste Voy contigo, baja Perdón bebé Lo siento Perdón déjame acariciarlo Bueno hace tiempo que no No recorrí esas áreas tuyas Baja, no me llegó Ninguno pero mejor me bajo Solo eres un farsante y cobarde ¿O que no? Si Dilo fuerte Si No recorrido 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 Tiempo Perdón ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Baja! ¡Ah! ¡Y la cero! ¡Ah! ¡No! ¡No tiene valímica! ¡No! ¡No de nuevo la concha! ¡Bebé! ¡No tú de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! Tienes que asumir que tenemos un vínculo especial ¡Oh! ¡Qué buen tiro! ¡Oh! ¡Qué buen tiro! ¡Estamos! ¡Estamos! Baja Oh mi dedo marico A ver déjame grabarte Eso sufre Me pegaste en el dedo chico weón Y bueno gente bella hermosa Eso ha sido el video de hoy Si les ha gustado por favor suscríbanse Denle a like y compartan con Todos sus amigos y seres vivos En serio compartan porque eso ayuda muchísimo A que el canal crezca Aquí dejo unos agradecimientos especiales A los que han aportado durante los streams Les agradezco muchísimo Y a ti que estás mirando este video En este momento muchas gracias Por apoyar el canal con tu sola presencia Cosita rica Recuerda que si quieres apoyar Puedes compartir como ya dije Eso en verdad ayuda muchísimo Mucho 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 Y recuerda que todos los días O casi todos los días Hay streams jugando Haciendo alguna cosa etc Para poder compartir con los suscriptores Así que activa la campanita Para que Youtube te avise de todo Y hablando de agradecer Quiero agradecer al nuevo auspiciador El cual es Importa Airsoft Chile Que claramente es de Chile Como dice el nombre Y también pueden importar Cualquier artículo de Airsoft Que se les ocurra A través de esta bella tienda Se contactan con ellos Y le dicen Aló quiero traer tal artículo Y ellos te van a decir Pero por supuesto Se lo traemos señorito Porque también está El servicio express Que se demora entre 1 a 3 semanas Y el servicio normal El cual se demora Entre 4 a 8 semanas Y con la seguridad De que si o si Les va a llegar su artículo Y a artículo me refiero Con réplicas Equipamiento Mejoras Cualquier cosa que se les ocurra Y también tienen stock Aquí en Chile Así que los invito A revisar la página Que se encuentra En la descripción de este video Y en el primer comentario Y finalmente Quiero agradecer A los auspiciadores Suscriptores Los cuales son José Tapia Y el nuevo señorito Que es el crack Cristóbal Muchas gracias Por apoyar Al canal